Alfonso II, rey de Asturias, nació en el 760 d.C. y murió en el año 842 d.C. Hijo de Fruela I. Era apodado como el Castor. Fijó su corte en Oviedo, pues después de la victoria de don Pelayo en Covadonga, en el 722 comenzó la reconquista. En la época de Alfonso II, el reino se había extendido frente al poder musulmán. Tuvo varias victorias sobre los musulmanes, hasta saqueó Lisboa en el 798. Durante su reinado se descubrió en Compostela la tumba del apóstol Santiago. Esta actua de Alfonso II, rey de Asturias, se encuentra al lado de la Catedral de Oviedo. Alfonso II, rey de Asturias, se encuentra al lado de la Catedral de Oviedo.